No quiero espacios entre tú y yo Si el día en que nos conocimos Nuestros ojos no dejaban de mirarse Y nuestros sueños que nacían Parecían cobrar vida Nuestras almas que volaban en el aire No quiero espacios contigo Quiero ser uno contigo De ti nunca separarme Quiero una vida contigo No quiero espacios más míos No quiero espacios contigo No quiero espacios entre tú y yo Y no voy a morir de frío Quiero tus brazos regalándome amor Quiero perderme tus minutos Sentir que el tiempo es tuyo y mío Quiero reír contigo toda la vida No quiero espacios contigo Quiero ser uno contigo De ti nunca separarme Quiero una vida contigo No quiero espacios vacíos No quiero espacios contigo No quiero espacios vacíos No quiero espacios vacíos No quiero espacios contigo Esta canción Llevo en mi corazón No quiero espacios contigo No quiero espacios contigo Quiero ser uno contigo De ti nunca separarme Quiero una vida contigo No quiero espacios vacíos No quiero espacios contigo Contigo Fuerte un aplauso para nuestras tres superestrellas